¡Soy el Apoyo! La admiro, no sé. Ahora vamos con el segmento de José Ángel que se llama... José Ángel, ¿tú qué sabes? Dale. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, no, no. No, no, no. ¡José Ángel! No, pero no, no. Espérate. ¡José Ángel! Yo le dije, dale. ¿Tú qué sabes? Yo pensé que era que él me estaba diciendo el nombre, pero ahora yo quiero... No, déjame preguntarlo. Déjame preguntarlo yo. Déjame preguntarlo yo. Es el tiempo perfecto. Ay, Dios. A partir de este momento, esta. Pero habla, di que es lo que viene. Mi amor, pero lo están presentando a usted. Dí con el gusto. En este instante llega José Ángel. ¡Tú qué sabes! ¡Ahora sí! Es el cue. José Ángel, ¡tú qué sabes! Para que tengan una idea del segmento de todos. Atención a Antonio Peña. De todos. El director de imagen del director de aquí. Necesitamos la presentación de Kefra Yelida, de los consejos de Amelia, de la Averni, de la industria y de José Ángel. ¡Tú qué sabes! Para que tengan una idea, entonces, usted puede llamar a través del 809-221-9494 y hacer su pregunta. ¡Ay, interactivo! Tú que sabes, igual mis compañeros pueden preguntarme de un tema X, que la gente se quedó como en la historia, que recuerda o quiere volver a recordar algún hecho que pasó en el mundo del arte y el espectáculo. Como, por ejemplo, ¿dónde está Equifigura? Ah, sí, claro. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, José Ángel, tú que sabes, lo podemos hacer así, de esa misma manera, feliz. ¡Ay, me encanta! Opinión. José Ángel, tú que sabes, ya que estábamos yendo música típica, del que le ganó a musicólogo en aquella ocasión como revelación del año. Jason Guzmán. Sí. Ahí está, salió en un listado de lo más bonito de Santiago, que hace el periódico La Información. Te lo juro, de Santiago, un periódico hizo un listado como de los más bonitos de la música o de la industria. No. No. Por son fue. Mira, está allí Francisco Vázquez, Jason Guzmán, Carlos de la Mota, Marvy. Pero Marvy no es de Santiago. Pero están en ese listado de lo más bonito. Y Jason Guzmán. Oye, los más bonitos. José Ángel, tú que sabes de aquel entonces cuando se dijo en las redes sociales como que Caroline Aquino, de una cuenta falsa, le comentó a una de sus compañeras, ¿cómo se llama? A Danely. A Danely. ¿Tú qué sabes de eso? Beach Lover. La Beach Lover. La Beach Lover. Aún está viva la cuenta. ¿Fue cierto o no? Claro que fue cierto. O sea, pensó en algún momento, Caroline, que estaba hablando de la cuenta de Beach Lover y le habló después de la cuenta de Caroline Aquino, respondiendo sin una confusión de cuentas. Claro que estás gorda. Yo te vi en bici. Eso fue un hecho que sucedió en el salón de Yuvelky, que tenían un bazar vendiendo ropa a las extremas. Entonces, en la cuenta de Beach Lover, le mandó su fuetazo a su compañera y se le vio el refajo. Se le vio. Muy perdi, muy perdi, muy perdi. Sí. José Ángel. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes cuántos artistas urbanos este año se perfilan para llenar el Estadio Olímpico? Ay, mi madrecita. ¿Cuántos? Son muy pocos. Ay. Son muy pocos. Si lo vemos desde la industria, de que llenar el estadio, sí. Llenar el estadio, no solo deben de ir acompañados de terceros para hacer un buen show y de ser más atractivo para el público. Como decía la Berni ahorita, lamentablemente tú juntas a Chimbala, a Bulín y a Roxy y no llenas la mitad. No, doctor, así no. Porque es que tienes que ir a buscar un productor para que le arme todo, un engranaque y poder conectar. Más nada. José Ángel, tú que sabes, y hasta que los has probado, que tan cierto es que en el mundo urbano hay varios gays disfrazados. Ay. Siempre se ha dicho y se ha escuchado de varios. ¿Tú qué sabes? No, yo, al final, ninguno me han tocado. Ninguno me han tocado. No, lo que pasa es que se ha dicho. Ahora, eso entre cuatro paredes. Sí, pero o sea. De ahí a que salga la luz pública. A mí me encanta. Es diferente. Cuando ella se cuadra, sí. Porque ellas sí saben. Tú que sabes, ¿cuáles son los urbanos que le gusta que le repiren por su esparda? Porque tú lo sabes. No, yo no conozco. Juega tela. No, no, no lo conozco. Hemos debatido eso tema. Porque yo no soy un clóset para sacarlo para afuera. Pero usted mencionaba a alguien delante de ciclo. Él lo sabe. No, no, no. Delante de mí está mencionado. Literal. Delante de mí no. Vamos a ver el público. El público, el público, el público, el público. Una vez nosotros hablamos que era de ahí. ¿Quién? No hablo. José Ángel. ¿Qué tú sabes? O digo, tú que sabes de Olga Lara. Dámelo. Olga Lara está muy bien tranquila. Psicóloga profesional, llena de dinero, tranquila en su hogar. Feliz. Y viviendo en La Loma. Normal, alejada del bullicio. ¿A dónde vive? Ella vive en La Loma, para acá, para arriba. Quiero vivir en La Loma. No, ella está muy bien, Olga Lara. A la buena. Claro, claro que sí, muy rica. ¿Qué hablo, José Ángel? Tú que sabes. Saludos al equipo. José Ángel, tú que sabes. Me encanta. Por fin, ¿en qué paró el pleito de Fari Almanza y David Ortiz? En los tribunales aún están. Este proceso judicial, que en estos días se iba a conocer el caso del tiroteo a David. En el establecimiento de la zona oriental. Pues David Ortiz y Fari Almanza aún continúan una litis judicial porque él está contrademandando a Fari Almanza. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Cómo quedó la relación de Yelida con los dueños del circo? Pésima. Terrible. Yelida, ¿no tú? Espérate, 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 espérate. Dale, César. Esto es indefensa. Ponte derecha. ¿Por qué la gente así? O sea, tú haces el bien 365 días. Y por un día tú solo lo peor, porque yo no me fui a despedir. Yo le dije a Yelida. Yelida es que está acabándome todos los días. Yelida, ¿estás de maquillo? Yo le dije a Yelida, ¿eh, hermana? Vaya, despídase con su público, tranquila. Responde la realidad. ¿Qué pasó? Ella no le habla a ninguno. Porque ella, sin tener culpa, ella se hace la culpa de ella sola. Exacto. Sí. Quedó mal, quedó mal. No importaba que fuera. Pero estás a tiempo, estás a tiempo de remediarlo. Claro que no la maldicen ahí va. Él lo sabe. Buenas tardes, Equipo Sin Filtro. Extraño a Robert. Amelia, mi amor, Bernie. Robert, oh, Robert. Yelida y José Ángel. Ok. José Ángel, tú que sabes. Quintín. Déjame tirarle piedra a Amelia. Hay un rumorcito de que Amelia y Melvin, tíramelo pa'lante. Yo qué sé. Ahí no va ni en agua. Nada. Señores, esto es química. Esto se llama química acá. Y aunque fuera, dime. No, no, no. La realidad es que Amelia está asfixia de mí, pero eso todo el mundo lo sabe. José Ángel, ¿qué tú sabes de Dioli? Que no volvió a sonar jamás. Dioli, ese niño jamás le dice que... Mira, jamás ni nunca se enterró. Él se enterró su carrera. Lo están buscando, Dioli. Iba bien, pero jamás desapareció completamente. Un día me lo encontré en un ascensor. Y yo, ay, tú. Esta niña. Qué flaquito. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, José Ángel? Pero hay mucho aquí. Vamos a dejar que el público participe. ¿Cuál es ese tiro? ¿Cuál es ese tiro? ¿Cuál es ese tiro? Bueno, escucharé eso de José Ángel. José Ángel, ya que tú estés en ese segmento, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú sabes sobre la mami Jordan y la insuperable? Si eso fue simplemente sonido para la insuperable tirar un tema que tiró ahora y la mami Jordan y eso se quedó así, o realmente eso va a llegar a las autoridades. Aquí estuvo la abogada que representa a María Esther Rodríguez, la mami Jordan, y habló del procedimiento. Perdón que te interrumpa, la abogada quiere ser figura también, porque tú la vayas hablando aquí. Dime tú, cualquiera que eres obvio. Entonces, eso terminará en la justicia. Justicia, pero me imagino que lo que va a terminar en la justicia es el caso del tiroteo a la guagua, no que se llegue acostado. ¡A lo buenas! José Ángel, ¿tú qué sabes? Quintín. Yo quiero la respuesta de algo que nadie sabe. ¿Quién es el marido de Amelia Alcántara? ¡Ay, mi amor! ¡Hasta yo quiero saber! ¡Hasta yo! No le he visto ni el color del cabello. Yo lo digo. Te van a salir cana abajo esperando el nombre. Saludar a Robinson Cano y a todos los... ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! Espérate, espérate. ¡Espérate! ¡Mario, hermano! Mariachi, tú acabaste de decir aquí que Amelia Alcántara tiene una relación con Robinson. ¡No! ¡No! ¡Está en sintonía! ¿Por qué no me lo habían dicho? ¡Cano está en sintonía! Yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué? No sé, esas cosas no le puedo decir antes, Josué. Ya Josué lo subió a la internet. Ya lo sabe. ¡Ay, mi amor! Ya Josué lo subió. O sea, Amelia, tú estás con Cano. Josué lo subió ya. No, no, no. Ya. ¡A los weapons! Un señor tan celoso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero tú no me habías dicho! ¡Mira, equipo! ¡Mira, equipo! José Ángel, ¿tú qué sabes? Dominicana Gactalen, los talentos que ganaron, principalmente el muchachito de... ¿Cómo se llamaba este niño? ¿Qué ha sido de ellos? Lamentablemente, con Baby Roti, la niña que ganó la cristiana, no ha pasado nada. Y Baby Roti. En su vida normal, la niña consiguió que un banco la pusiera como Imagen para endosar la marca del banco. Más nada. Y Baby Roti. Baby Roti. Ahí está, en la casa que le regaló Monsal. Más nada. ¡Vendiendo café! ¡Veniendo buenas! ¿De verdad? Sí. ¡Hello! ¡Dale! No es mentira. Amelia, te amo. Ay. Gracias, mi amor. José Ángel. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿En qué quedó un urbano que se llamaba Fuego? ¡Ay, Fuego de Nueva York! Que estaban hablando de Fuego, de que estaba para el otro lado, más que de este lado. ¿Qué tú sabes? ¿Tú sabes que Fuego se desapareció así, como que se espumó? Sí, pero... ¡Tiempo, Fuego! Hace mucho tiempo. Hace muchos años estamos hablando de Fuego. Pero él pegó una canción que incluso acá te hizo un feat con J Balvin. Con J Balvin. Que 35 para la 12, ¿te acuerdas? Funtan 35 para la 12. Y de... Jamás. Henry Rose. Jamás ni nunca. Los rum, viejo. Él sigue trabajando. Lo que pasa es que esos artistas trabajan en un mercado donde ellos han salido, que es un mercado internacional, anglosajón. Entonces, como no lo vemos acá en el Kitty Poo, en la calle sonando, entendemos que no está... Y no, y que tampoco están presentes aquí. No, exactamente, pero él sigue trabajando. Ni allá, ¿eh? Sigue trabajando. Ni allá tampoco, ¿eh? Continúa. ¡A lo buenas! ¿Qué hay, mi hermano Melvin? Aquí está el chipero, dale, hermano. Mi chipero, mi hermano. José Ángel, ¿tú qué sabes? Quentin. Dice por ahí que la esposa de Raulín Rodríguez le va a pedir el divorcio porque ya él va a hacer lo mismo que a él que le están enchumbando los fritos y él va a hacer lo mismo que a Ricky Martin. ¡Ay! Señores. Que a él le están enchumbando los fritos. Me hizo mucho malo. Eso no va a pasar. Por mantener una imagen, vas a seguir casado. Yo estoy muy bien. Raulín. Pero fuera del coro, ¿tú qué sabes? Raulín es o no es. Si no es, está muy cerca de la laguna ese pato. Ay, no, tú. Ya lo tiraste pa'lante. Mira, está bonita. Dijiste la verdad. Está bonita. Igualita Harry. A tu show. Igualita Harry. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Tú eras capaz de comerte lo que seas. José Ángel, ¿cómo que está bonito, Raulín? Está bonita. Si se comió a Leo Roa. Está bonita. Si se comió a Leo Roa. Es capaz de comerse al demonio que venga. En cuero, señor. Él come vidrio. Mira, Raulín. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Dale, dale. O sea, Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Qué tú me puedes decir de Sacha y de la mulatona? Dios mío. Ofrezco. Yo no había nacido. No, tú quieras. Claro que sí, Yelida. La mulatona, yo la vi hace como unos nueve meses en un supermercado que me la encontré. Y Sacha vino hace dos años a República Dominicana. Hice un media tour con un libro de Kamasutra. Y ahí está con su libro. Mira lo que viene. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, tú que sabes cuándo la próxima corona del equipo del Licey. Bueno. Oye, ahora. Espera el próximo periodo invernal. A la buenas. Ya, porque me dañó el día. Buenas. Dale. Buenas tardes. Saludos. Mira, lo que pasa es que, mira, yo quiero saber qué pasó con Benja Carolina. Que Wilson se hizo un media tour diciendo que la iba a ayudar, que la iba a poner en su programa. Y de eso no se ha sabido nada más. Él dijo que en enero. Y ya estamos a 10 y a 20 y no ha dicho nada. Benja Carolina Peña Cordero. Y que Benja se le perdió que no la encuentra. Ahí está. En la autopista 30 de mayo. Sí, hay un contrato firmado para entrar con el proyecto de Wilson, que se llama Directo a la Zona. Directo a la Zona. O sea, va a ser el show con Benja Carolina. Está en el proceso de casting para buscar el compañero que la acompañará a ella en ese proyecto televisivo. Dura, Dura Benja. Welcome back. El que no es duro es. ¡Aló, buenas! Aló, buenas. Mío Wilson. José Ángel, mi amor. Cuéntame todo. ¿Qué pasará? ¿Durarán tres meses o más? Ya hay línea nueva. ¿Sabes qué? Él se ve enamorado y feliz y contento. Yo ya lo dije desde un principio. Él se ve enamorado y ella más. Se dedican canciones. Eso va a estar hasta como cuando la paloma se acueste. Vamos a ver esta. Buenas tardes para Sin Filtro Radio Show. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Qué ha pasado con la hija de Omega el Fuerte y el violador? Supuestamente. Es un tema que está en investigación y no puedo darte información así porque hay una menor de por medio. Y no tocar cosas así por farándula. José Ángel, ¿qué tú sabes? ¿Qué pasó con ese show que se llamaba Baila Dominicana Baila? Nunca bailó. O Baila Dominicana Baila. ¿Cómo era? Baila Dominicana Baila. Nunca bailó. ¿Sabes qué pasa? Ese proyecto iba a iniciar en julio 4 junto al show que hizo Luz García de La Voz Dominicana. Iniciaba el mismo día uno en el canal 11 y otro en el canal 15. Y se quedaron todo el mundo esperando que bailaran los dominicanos. Lamentablemente, cuando le pregunto a uno de los productores, me dicen que supuestamente, según él, alguien penetró a las instalaciones del hotel donde estaban grabando y se llevaron el disco duro. Y por eso no salió al aire. Pregunto en telemicro y me dicen que era el problema económico. José Ángel, dale. ¿Qué paga más dinero? ¿Tú qué sabes? De eso que se comentó una vez que la mía se pega de que estaba con uno del medio. ¿Con quién era al final? Joshua Endahao. ¿Era con Joshua Endahao? ¿Era con Joshua Endahao? ¿Pero Joshua Endahao está con muchos de los pájaros del medio? ¿Está contigo? No, ni muerta. Ni yo tampoco. No escuchamos. La repite de nuevo. ¿Era con Joshua Endahao? O sea, Ángel, ¿tú qué sabes? Bajito. ¿Por qué Edouard Familia salió de Sin Fil? Ay, porque no le pagábamos. Él lo dijo en una entrevista con Kenny Valdés. Que no le pagaban. No le pagaban acá y tenía dos años y medio aguantando. Y que aquí se montaban los bochinches. Oye, ahora. No, 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 ya, ya. Bueno, pues sí. Pero está creciendo, eso está bien. ¿O sea, qué tú sabes? ¿Sabes que yo desde hace muchos años tengo una curiosidad? A ver. Una curiosidad muy fuerte. Algo que pasó entre Luz García y Georgina Doulou. Que supuestamente una de ellas dos, una de ellas, ¿sabes cuál es? Fue donde un señor acogió un diendolo prestado para después acostarse con él. Pero la que fue dio el nombre de la otra. Entonces el señor fue cobrado a su cuarto donde la otra. ¿Cómo? Yo no entendí nada. ¿No entendí? O sea, ok, perfecto. Ustedes dos, ¿verdad? Estaba donde Melvin. A decirle, Melvin, si va a estar contigo, necesito tanto. Ok. Melvin, que no está enterado de la mente. Dice, yo me llamo Amelia Alcántara. Ah. Cuando el hombre fue a cobrar su cuarto, fue donde tiró. Ya, ok. Buenas tardes. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Qué es lo que está pasando con las extremas? Que ninguna se llevan bien. Lamentablemente, donde hay más de dos esquinas, hay problema y mucho ego con las extremas. Ellas nunca han sido así de las grandes amigas. Pero aquí hay dos, hay problema, entonces. Mira, hay dos cables de por medio, para poder evitar que estén más juntas. José Ángel, ¿tú qué sabes, José Ángel? ¿Qué sabes él? ¿Qué es lo que está pasando entre Denise Peña y Caro Brito? Y contigo también. Que no se puede. Y contigo también. ¿Por qué métete en la tómbola, more? Métete, more, bebé. Explícale al país lo que no puede ver. Simplemente se reflejan algunas cosas. Pero el ambiente es más fuerte. Explícalo. El ambiente es tenso en Telecentro. Dile la verdad. Lamentablemente, no soportan el rostro de Telemicro. Magia, charming, conecta con el público. Y las demás se ven opacadas por Denise. O sea, ¿tú entiendes que Caro Brito se siente opacada por Denise? Claro que sí. Y ella lo sabe. Y vive acabando por abajito. Lo que pasa es que con esa cara de gripe, cualquiera era la opaca ella. Y tú, que es enemiga de Denise y no te hizo nada. ¿Por qué tú tienes miga de Denise? Hago la historia. Sí, hazla. No, no, no. Va a durar tres horas. José Ángel, ¿tú qué sabes? José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿En qué va a parar Alessandra MVP el embarazo real? No, ella dijo que quiere estrenar o tener un bebé para este próximo año. Eso es un proceso. Cuando ella muestra, porque ya tiene su marido, cuando ella muestra papi y pueda ser su muchacho, lo va a enseñar. Ella dijo que se sacó los fériles. Tiene pareja, tiene útero, entonces podría tener un bebé. Claro, y es joven. Melvin, ya caco de coco hecho pelo, ya no te puede reír. No entendí. Eso es un chiste, no se ría. ¿Y qué caco de coco? ¿Y qué caco de coco? Estoy culpable de eso. Estoy culpable. Estoy culpable, Melvin. O sea, el tú que sabes. Se conozco la realidad. ¿Tú que sabes? ¿Qué ha pasado con el gato de Kiko? El de piel de nubla. Con un nuevo integrante de la familia. ¿Avic vive todavía? Y tiene un nuevo integrante de la familia, sí. Tiene tres. José Ángel, ¿tú qué sabes? Hay muchas notas aquí. No, no, no. Guarden pan para mayo. Ah, bien. Que viene más jueves. Esto es todo jueves. Esto es todo jueves. Esto es todo jueves. Esto es todo jueves. Buenas tardes, equipo. De verdad, qué bueno tener a José Ángel en Sin Filtro. José Ángel, ¿qué tú sabes? ¿Qué fue lo que rompió la relación entre Nasla Bogart y Johnny Estrella? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que esas mujeres más nunca se volvieron a hablar. ¿Qué tú sabes? No, la relación no se rompió porque continúan siendo amigas. Lo que pasa es que no siguen como antes. Cuando eran compañeras divertidas con Gochi. Los tiempos pasan y cada quien tiene enfoques diferentes. Pero Nasla se inicia en la televisión de Santo Domingo siendo íntima amiga hasta durmiendo en casa de Johnny Estrella. O sea, ellas sí tienen una relación no como otras, pero no son tan cordiales como antes. Obviamente Nasla está en otro estatus y Johnny está también en otro estatus. Direcciones diferentes. Pero no pasó nada que concluyera la relación de amistad de ella. José, ¿tú qué sabes tanto? ¿Tú qué sabes? ¿Hay muchas lesbianas en la televisión dominicana? Una. Estoy contándola. Esa niña desapareció. ¿Cuál? La de vivir. Está bien. Te digo ahorita. Dilo, dilo, dilo. No, no, no. Yo quiero saber. Lo que pasa es que no son confesas. Pero hay más lesbianas que hay en la televisión. Pero habla. Lo que pasa es que no son confesas. Y yo no soy el confesionario para lanzarlas. Pero espérate. Y su imagen de su casa quede marcada por un comentario que yo habla. Hay que dejarla que sigan comiendo sus arepas. Hay hasta casadas. Hay viudas. Sí. Hay muchas. Pero hemos debatido ese tema y hemos mencionado nombres. Acuérdate. Hubo una presentadora tradicional. Una presentadora de la época de las megadivas. Que se acostó con una letra en Santiago por una guagua. Pero tú sabes que hay una. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Por qué Anuel cambió la MVP por esta niña? ¿Y él estaba con la MVP? Ni idea. Yo no me llegué a enterar. Yo tampoco. Yo tampoco.